Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como el señor tutor y vamos a demostrar este corolario número 1 me dicen, si a, bueno, sea a igual al límite de x sub n si a es positivo, entonces para todo n es suficientemente grande se tiene que x sub n también es positivo análogamente, si a es negativo, entonces x sub n también es negativo para todo n es suficientemente grande aquí se me olvidó escribir el suficientemente grande ahí está, bien, entonces hay dos formas de hacer este ejercicio, bueno, este corolario podemos usar el teorema anterior, saldría inmediato porque el teorema anterior me decía que si a era igual al límite de x sub n vale, y además si a era mayor que b entonces para todo n suficientemente grande se tiene que x sub n es mayor que b entonces este es el teorema 5 que hicimos en el video pasado tomando a b como 0 o sea, en el caso particular de que b es a 0 tendría la demostración inmediata de este corolario ¿listo? ustedes lo pueden hacer en sus casos es muy fácil saldría inmediato pero si no quieres usar el teorema anterior puedes hacer lo siguiente que es lo que yo voy a hacer para que tú veas varias opciones pero es lo mismo prueba como a vamos a escribirlo como a es igual ojo esto que voy a hacer en realidad está de más porque en matemáticas entre más sencillo se haga las cosas mucho mejor entonces lo ideal es que tú con ayuda del teorema anterior lo hagas y listo o sea, tú vas a escribir en el tomando el teorema anterior en el caso particular de que b es igual a 0 esto sale inmediato ¿ya? ya está demostrado pero lo que yo haré es darte un idea diferente por si acaso no entendiste el teorema anterior o no lo viste en fin entonces como a es igual al límite de xn entonces por la definición del límite para todo xn mayor que 0 existe un n0 en n tal que para todo n mayor o igual que sn0 se tiene que x sub n pertenece al intervalo de a menos etilón coma a más etilón entonces en particular tomando etilón o se tomó etilón como que? como a se tiene que existe un n0 en n tal que para todo n mayor o igual que sn0 se cumple que x sub n pertenece al intervalo ¿al intervalo de qué? de a menos etilón coma a más etilón pero como etilón es a me quedaría me quedaría a menos a coma a más a a más a así x sub n pertenece al intervalo pues a menos a es 0 y a más a es 2a si yo digo esto ¿qué significa? que x sub n es mayor que 0 pero menor que 2a o sea estaría demostrando que x sub n es mayor que 0 que es lo que yo quería demostrar miren que es muy pero muy fácil entonces esta fue la forma análoga de hacerlo pero lo ideal es que ustedes lo hicieran con el teorema anterior el teorema número 5 y saldría inmediato no tienes que hacer más nada tomando b igual 0 se demuestra inmediato este corolario ¿listo? entonces y la otra parte también es idéntica tomando b igual a 0 también se se hace lo mismo se demuestra lo mismo ¿bien? entonces te queda a ti como ejercicio hacer esta demostración tomando un etilón ¿listo? entonces chicos espero que les haya gustado mucho este video y hayan entendido nos vemos en el próximo video hasta luego